bueno acá en este videito les voy a mostrar el tema de la configuración del arranque en frío sí y después bueno todo lo que es configuración por temperatura entramos donde dice inyección sí donde dice arranque ahí nos va a aparecer las dos tablas que lo que dicen estas tablas ejemplo que acá fíjense que acá dice tiempo acá arriba dice tiempo para el primer pulso de inyección si el tiempo en milisegundos o sea para el primer giro del motor acá tengo 36 milisegundos es una barbaridad pero para que el auto arranque el toque y si vamos para abajo corresponde a cero grado o sea que a cero grado tengo 36 milisegundos en el primer giro de motor a medida que va aumentando la temperatura empieza a descender sí y después ya con temperatura de trabajo 60 grados tengo aproximadamente ahí vamos a pinchar y vamos a ver cuánto tenemos y ahí tenemos 10,25 milisegundos solamente para el primer giro del motor después mientras le estoy dando arranque si tengo acá en este caso de pincho acá para que me diga cuánto tiene tengo 30 milisegundos mientras le estoy dando arranque a cero grado y después con temperatura de trabajo ya si tengo también 10,25 milisegundos mientras estoy dando arranque eso lo que va a hacer es que el auto va a arrancar al toque una vez que deje de dar arranque va a volver a la configuración inicial entonces yo para saber la compensación que tengo por temperatura vuelvo a entrar a la parte inyección si donde dice compensaciones me fijo acá tengo compensación por temperatura del motor si o sea que tengo acá vamos a buscarlo acá cuánto tengo 20 por ciento más de combustible a cero grado si después cuando llegue a temperatura de trabajo temperatura de trabajo tengo cero por ciento de agregos combustible si esto es la compensación por temperatura del motor temperatura de agua después por temperatura de emisión con cero grado de temperatura de aire en la emisión tengo cinco por ciento más de combustible cada cual lo va a configurar a su necesidad por supuesto y una vez que la temperatura de aire está más o menos en temperatura de trabajo que son aproximadamente unos 40 grados ya no tengo compensación después compensación por batería compensación por batería acá en el caso del motor estuviera con siete bols y medio estoy dando cinco por ciento más de combustible si la batería está en su voltaje normal que 5 por ciento está en cero grado no tengo compensación como lo puedo hacer esto fácil ejemplo yo quiero que tenga acá quiero tener vamos a ponerle en temperatura de agua temperatura de agua si quiero tener 20 por ciento más pincho todo junto vamos a borrarlo temperatura de agua tengo 20 por ciento a cero grado pero a temperatura de trabajo que son 70 grados ya no quiero tener compensación entonces qué hago pinche todo junto y después pongo interpolar si una vez que puse interpolar me queda la escala si me facilita el trabajo después medida de que cada motor tiene cada necesidad vamos reformando lo para cada uso una vez que solucionamos eso si siempre damos ok ingresamos nuevamente inyección y acá tenemos bueno la parte de ralenti la bomba de pique si la tabla de combustible con las compensaciones ya lo vieron la parte de arranque también vemos la bomba de pique la bomba de pique tiene para nos permite trabajar así por tps o por map si la mayoría de los casos son por tps acá me dice la intensidad que la intensidad la cantidad de combustible que le estoy dando sí y acá la permanencia que la permanencia hasta qué posición hasta el tema en ciclos cuánta permanencia cuánto tiempo cuántas revoluciones va a mantener esa intensidad de combustible si es muy simple la bomba de pique y esto es el filtro el filtro es la demora que tiene la bomba de pique si ya vienen todas las computadoras todas las razer pro vienen con un mapa base pero siempre a cada utilización hay que modificar bueno cualquier duda como siempre fíjense o entran a razer pro y van a tener estos vídeos estos vídeos